Hola, espero que estés muy bien. El tema de este video es, ¿qué es la luna azul que se podrá ver hoy 31 de octubre de 2020? La luna azul o blue moon indica que habrá dos lunas llenas en un solo mes, como ocurrirá este mes de octubre de 2020. La primera tuvo lugar el día primero y la segunda llegará este fin de semana hoy el 31 de octubre de 2020, coincidiendo con la celebración de Halloween, un suceso que es provocado por los desajustos entre el calendario solar y el lunar y que no volverá a repetirse hasta el 2023. Bueno, ¿cuándo se podrá ver esta luna azul? Esta luna azul es un fenómeno que se podrá observar en casi todo el mundo. Hoy, sábado 31 de octubre de 2020, y como indica la NASA, se produce cada dos años y medio, y que no tiene nada que ver con el color del satélite. Bueno, normalmente los meses solo tienen una luna llena, pero a veces aparece una segunda. Las lunas llenas están separadas por 29 días, mientras que la mayoría de los meses tiene 30 o 31 días de duración, por lo que es posible que quepan dos lunas llenas en un solo mes. Esto ocurre cada dos años y medio. Pero bueno, puede darse el caso de que alguna estación del año cuente con cuatro lunas llenas, en lugar de tres, algo que también se denomina como luna azul. Cabe destacar que la luna será igual de blanca y gris que los otros días, pero por tradición se le conoce con este nombre. Son varias las historias que cuentan su origen, pero, como en casi todas las cosas que vienen de la antigüedad, se le atribuye un origen religioso y otro científico. Bueno, así que ya sabes. Es una luna común y corriente, pero se le llama de luna azul porque sale este 31 de octubre, así que no esperes ver una luna azul de verdad. Si el video ha sido te agrado, dale un buen me gusta, suscríbete a los temas del club y compártelo. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.